Tarde de viernes santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó, madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó, cordero? ¿Te condena a morir? Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz, en tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de viernes santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así.